Nuestro trabajo en general es el resolver situaciones complicadas de otras personas. El ver a personas allí, nosotros, el grupo nuestro, notaba el cambio en las caras de las personas. Teníamos a personas con enfermedades crónicas, fuera de control, no llevaban ningún control y de repente lograr una cierta estabilización en su situación sanitaria hacía sentirnos bien. Cruz Roja es un referente positivo, es un referente de hacer algo por los demás. ¡Gracias!